¿Cómo les va? Bienvenidos a AgroNorte. Estamos en un nuevo encuentro aquí por la pantalla de Canal 2 para compartir con todos ustedes la información agropecuaria más importante. Claro que, por supuesto, tenemos mucha actividad que se ha registrado en los últimos días y que tenemos, por cierto, para difundir aquí en el programa. Uno de los temas sigue siendo qué va a ocurrir en la próxima campaña. Nuestro invitado en este programa, estamos hablando del jefe del INTE, el ingeniero Raúl Candela, va a trazar un panorama de lo que han dejado, no solamente el cultivo de maíz con el problema de la chicharrita, sino también otro asunto. El tema de la soja. Han difundido un estudio de las REXO, la red de los cultivares de soja que desarrolla en diversos puntos y localidades el INTA, y en este caso han arrojado algunos resultados realmente muy interesantes, con algunas advertencias, pero sin lugar a dudas que con algún detalle interesante respecto a lo que pueda llegar a ser un cultivo que va a ocupar seguramente más espacio en la próxima campaña. Hablamos de la soja, que ha tenido un buen desempeño para la campaña 23-24. Y en lo que respecta al resto de la información, se concretó el encuentro de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba, multitudinario, realmente más de 400 personas, en el auditorio de lo que representa uno de los sitios más importantes, estamos hablando de Feriar, Pabellón Amarillo, donde los ingenieros agrónomos acudieron en respuesta a varios temas. Uno de ellos, lo vamos a repasar, tiene que ver con la cuestión de la sustentabilidad de la producción de carne. Un dato realmente muy interesante, porque hay un estudio que viene realizando el INTA, conjuntamente con el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en donde se está midiendo la huella de carbono. El otro asunto está directamente relacionado a la chicharrita. Un especialista, María de la Paz Jiménez Peci, hablando aquí en el programa acerca de lo que ha dejado esta campaña con esta afectación realmente muy severa y que hay que hacer de cara al futuro. Arranca Agronorte, aquí por supuesto, con todo este material que tenemos disponible para usted a partir de este momento. Pensar en agronegocios es sinónimo de PRONOR, es calidad y sello de confianza. Conversá con un asesor o a través de nuestro sitio web pronoragro.com Búscanos en tu red preferida como PRONOR AGRO. PRONOR, la solución inteligente para los negocios del campo. El gobernador Martín Yallora habilitó el acueducto Ruta 4 Guanchilla-Adelia María, que beneficia a 12.000 habitantes del sur provincial, abarcando las localidades de El Rastreador, Guanchilla, Monte de los Gauchos y Adelia María. Este proyecto se enmarca en el plan que contempla la ejecución de 12 acueductos troncales de gran escala, permitiendo ampliar y optimizar la infraestructura de agua potable de la provincia, alcanzando a más de 560.000 cordobeses. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Mirá las obras que hicimos en estos primeros seis meses de gestión. ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! Seguimos haciendo obras que transforman la ciudad y la vida de nuestros vecinos. Obras re-queridas. Imagina un lugar donde el tiempo se detiene y te envuelve con su encanto. Un lugar donde podés admirar la arquitectura de las antiguas casonas, degustar el famoso vermouth, exquisitos embutidos y visitar las bodegas que producen los mejores vinos de la región. Ese lugar existe y se llama Colonia Carolla. El destino ideal para los amantes de la buena mesa y la buena vida. Vení a Colonia Carolla y dejate sorprender por su historia, su cultura y su sabor. Colonia Carolla. Tierra de origen. Segundo bloque de Agro Norte por Canal 2 de Jesús María. Estamos en Espacio Polaroid. Como ustedes habrán notado, un espacio de encuentro realmente muy importante para poder disfrutar de un muy buen momento. Está ubicado en Tucumán 660, lo recomendamos, y es el espacio que hemos elegido para grabar, por supuesto, esta edición de Agro Norte por Canal 2 de Jesús María. Vamos a ubicarnos en lo que ha sido el encuentro de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba. Se concretó en el pabellón amarillo de Feriar. Uno de ellos, la sustentabilidad de la producción de carne, que viene midiendo el IPCBA con el INTA. El ingeniero Bon Joani va a tener un espacio realmente muy interesante para analizar cómo se viene trabajando en esto de medir la huella de carbono por el metano que emana precisamente para el medio ambiente de la producción ganadera. El otro asunto, nota muy interesante con María de la Paz Jiménez Pecci, la investigadora que le ha dedicado prácticamente toda una vida a la investigación de la chicharrita y que ha dejado, por cierto, la última campaña que a todos, por supuesto, nos ha preocupado sobremanera. Este y otros testimonios que ya repasamos en este segmento, en este bloque de Agro Norte. Nosotros venimos trabajando en conjunto entre el INTA y el INTI para hacer estudios de huellas de carbono y de declaración ambiental de producto. Quiere decir que no solamente vemos la huella de carbono, sino que además analizamos un conjunto de ocho impactos ambientales, dentro de los cuales está la huella de carbono, está la huella de agua, la eutrofización, una serie de factores que también hacen al interés, digamos, de los mercados, principalmente el mercado europeo. Pero no son barreras paralancelarias, son sistemas voluntarios de certificación, mediante el cual, por lo general, es una empresa la interesada en colocar su producto con algún valor diferencial. Entonces, ese valor diferencial a veces no le da un precio distinto, pero sí le da la posibilidad de venderle o de mantener clientes especiales, es decir, que saca la ventaja de acceder a mercados nichos. Eso se da de forma paralela, de forma simultánea, al requisito de Unión Europea, que no es voluntario, sino que es exigente, de las cadenas que exportan productos que sean de zonas libres de deforestación antes de enero del 2021, ¿verdad? O sea, hasta diciembre del 2020. Si han sido deforestados después de esa fecha, no se permite el ingreso de Unión Europea. Es una exigencia, un requisito, que le ponen a los importadores europeos, a ellos, que no pueden comprarnos a nosotros, no le ponen a los países. Es un sistema, digamos, interno de la última parte del eslabón de la cadena de valor, ¿no?, de la parte comercial. Ahora, la cadena o la parte de deforestación y la huella de carbono, si bien están relacionadas, son carriles distintos, digamos. Nosotros, lo que hacemos en INTA e INTI, en nuestro grupo de trabajo, trabajamos en huella de carbono y declaración ambiental de producto, pero no estamos trabajando en la deforestación, salvo en el punto donde haya ocurrido una deforestación y ahí sí vemos que hay un impacto sobre la huella de carbono. ¿Qué sería una cosa como adicional al estudio que ustedes inicialmente realizan? En realidad, si uno analiza la definición de huella de carbono, puede ver que es la sumatoria entre las emisiones y las remociones. Sabiendo que el bosque es un stock de carbono, que si yo lo deforesto, si yo lo quemo todavía, estoy emitiendo gases a la atmósfera, entonces se entiende que si yo estoy deforestando para producir, eso va a impactar la huella de carbono del producto que yo estoy vendiendo. Llámese un grano, un cereal, una oleaginosa que estoy vendiendo como grano o si estoy produciendo carne que estoy vendiendo también como carne, ¿verdad? Si estoy produciendo animales de sovivo que lo vendo como carne. Bueno, todo eso es lo que nosotros hacemos. Por encargo de un sector o por encargo de una empresa, nosotros hacemos estudios de huella de carbono. Que pueden quedar en eso, en el estudio solamente, o pueden quedar en una certificación, en una verificación mediante la cual hay un organismo que es neutro, que verifica que los cálculos estén bien hechos y después con eso sale una especie de certificado, que en realidad es un documento que está disponible en la web, en el sitio de las certificadoras, donde dicen que efectivamente ese producto tiene esa huella. Ahora, esto hoy no es exigible, pero sí estamos tomando conciencia en que quienes producen carne, por ejemplo, quieren hacerlo con este rescate de la huella de carbono. Bueno, digo, es casi como una autoimposición que se están realizando quienes producen, ¿no? Por eso son autodeclaraciones. Claro, son autodeclaraciones cuando la empresa quiere hacerlo de forma voluntaria, ya sea en un nivel básico que les etiqueta de tipo 1, o se quiere pasar a un nivel más avanzado que es el ecoetiquetado, que se llama declaración ambiental de producto. Algunos casos, para poner como ejemplo, priorificó logros, por ejemplo, aquí en la provincia de Córdoba, fue el primer caso que hizo la declaración ambiental de la carne producida por logros, que tiene el sello de EPD, se vende a Europa, a Estados Unidos, a Chile, y mercados que son premium, ¿no? Entonces, ese valor de huella de carbono, quizás no le diga que es carbono cero, o quizás no le dé un precio diferencial, pero le permite mantener los clientes. De todas maneras, vamos hacia una producción totalmente distinta, y esta cuestión del rescate, obviamente, por más de que ocurra usted todavía en este nivel, se ha convertido en un detalle importante, ¿no? Y el principal punto crítico en las emisiones de la ganadería bovina son las emisiones del propio rumianto, las emisiones de metano por la fermentación entérica. ¿Cómo se soluciona eso? No tiene solución, pero cuanto menos tiempo tengo el animal en el campo produciendo carne, cuanto menos tiempo lo tenga produciendo, menor emisiones va a haber y menor huella de carbono va a tener ese animal. ¿Se entiende? Si yo el animal, por el contrario, lo tengo mucho tiempo, cuatro años, cinco años en el campo para lograr un kilo de peso vivo, bueno, ese animal va a tener mucho más huella, ¿por qué? Porque el principal factor de emisión es precisamente la rumia, la emisión de metano por la fermentación entérica. El clima no se ve de una mano, una manaza, ¿sí? Y como varios dicen, el clima ha afectado no solo a las poblaciones de chicharrita, porque el frío es intenso, sino también a los huachos. Los huachos. La chicharrita se puede bancar tres meses solita sin comer, pero si tiene un huacho tiene otros tres meses más, ¿sí? Entonces, si ahora bajamos las poblaciones, no quedan las nifas, no quedan los machos, quedan solamente las hembras que tienen capacidad de invernar, capacidad de bancarse esos tres meses. Y no tenemos huachos, entonces yo creo, y no hay... y creo que va a ser una campaña muchísimo más tranquila. Pero si podemos lograr dominar los huachos, porque los huachos que han quedado de los lotes que no se levantaron, los huachos que han quedado de los lotes que se levantaron y pasaron los granos a través de la cola o los pedazos de marlos con un grano por la cola, esos son peligrosos. Si los mata la helada, si no los mata la helada, tenemos que seguir prestando atención. Doctor, casualmente, algunos técnicos marcan esto, ¿no? Se nota a la vera del camino por malas cosechas o pérdida de grano este elemento indeseado. Sí, sí, ha quedado mucho grano pequeñito que no entró, que no se cosechó, que se fue cayendo. Bueno, si logramos atacar ahí, si logramos controlar ahí, si logramos prestar atención y si no, los usemos para ver cuántas chicharritas hay. ¿Va a haber chicharrita? Va a estar sobre el huacho. Usémoslo para o, como dijo Daniel Igarzabal, hagamos una franjita de maíces y miremos en el patio de nuestra casa si llegan las chicharritas. El frío, ¿qué porcentaje controló y qué queda de chicharritas? Bueno, mire, yo ayer estaba viendo un gráfico hecho por intas en la zona más templada, o sea, más abajo, en la zona hasta Marcos Juárez, ¿sí? y las poblaciones al día de hoy ya se encuentran casi nada. Es un, desde el 15 de mayo y se ve como vienen bajando en picada todas las poblaciones, así que casi nada. Lo que pasa es que es casi nada de lo que se queda pegado en una trampa amarilla. Nosotros tenemos que prestar atención a las que se refugian en los, en cualquier cosa verde o a las que se refugian en el monte, ¿eh? Y si tenemos algún guacho ahí temprano vamos a poder saber si está ahí. Lo que pasó en esta campaña es que toda la población, machos, hembras, ninfas, todo del año pasado pasó porque no lo mató la helada. Eso no va a pasar ahora. Ahora van a quedar solamente las ninfas algunas que lograron pasar. Va a depender de la cantidad de maíz que tengan para que se empiece a reproducir esa población. Si tienen maíces desde tempranito porque están los guachos o porque Doña Rosa sembró temprano o porque en los círculos de riego pusimos porque en total tenemos agua o porque tuvimos agua temprano y ahí sembramos entonces no le damos el periodo que necesita la chicharrita para morirse de hambre. ¿Sí? Esa hembra que quedó necesitamos a esa hembra hacer la morida. ¿Es muy riesgoso cambiar la fecha de siembra? Yo lo que sí no sembraría en Córdoba no sembraría de Navidad para adelante porque ahí las poblaciones sabemos que están muy altas o a menos que tomen la previsión ¿Sí? Tomen las previsiones tengo que saber que de Navidad en adelante las poblaciones de chicharrita ya van a... ¿Puede servir lo que traigamos como herramienta un híbrido o algún producto biológico de Brasil para utilizarlo acá? Bien, mire un híbrido ellos han desarrollado tienen mucha tolerancia no hay resistencia no hay inmunidad en maíces pero sí tienen mucha tolerancia pero son híbridos tropicales nuestros híbridos templados rinden mucho más en nuestro norte se sembraban templados luego se empezaron perdón tropicales luego se empezaron a sembrar templados tropicales porque bueno la sangre templada levanta el rendimiento entonces claro rinden más pero son más susceptibles porque los templados no tienen base genética seleccionada en un ambiente de alta presión entonces es un riesgo digamos sí lo otro los productos biológicos por supuesto son mucho mejores siempre que los químicos pero un producto biológico que ha sido seleccionado en otro ambiente vamos a entrar un organismo que no es nuestro vio en un ambiente que no es nuestro vio hay que acomodarlo tenemos tenemos varias historias de cosas que hemos introducido y que se han convertido en plaga siempre la proyección climática se hace tomando como base este fenómeno oceánico llamado enfriamiento calentamiento que ocurre a nivel del pacífico ecuatorial llamado el niño que cuando es enfriamiento se llama la niña que nos redunda en precipitaciones por debajo de lo normal sobre todo en primavera inicio del verano y que es un gran miedo que genera el productor en todo nuestro sistema de producción especialmente por el impacto que han tenido durante la sequía tres niñas consecutivas con una sequía acumulativa que nos dejó prácticamente secos en la disponibilidad de agua y que bueno eso ha generado que ante la posibilidad de que se consolide un fenómeno la niña en esta misma campaña 24-25 generamos mucho miedo muchas fueron predicciones tempranas con alto nivel de incertidumbre porque recién es posible certeramente decir que va a ocurrir en diciembre enero en cuanto al fenómeno del pacífico que más impacta en agosto ya estamos a fines de julio y bueno lo que se está visualizando es que podría ser un enfriamiento un fenómeno la niña pero de menor duración y de menor intensidad entonces esto puede llegar a suponer como una observación de cara al futuro un alivio para el productor un alivio la disminución probable que probablemente tengamos en lluvias no va a ser tan importante como era tempranamente esperado en la manera que se difundió la información hay que tener en cuenta que hay mucha difusión de información y a veces se difunde muy tempranamente no habíamos terminado estábamos terminando de sembrar las hojas de segunda de la campaña pasada y ya se hablaba de cómo va a ser la campaña siguiente pero bueno yo creo que en este momento por un lado es una buena noticia que sea así que no sea una línea de mucha intensidad al menos lo que nos dicen hoy los datos océanos atmosféricos pero que es importante en el contexto que estamos produciendo de escasez de disponibilidad de agua en todos nuestros agroecosistemas si miramos más en largo plazo que siempre hagamos una agronomía conservacionista apuntando a que vamos a tener disponibilidad de agua de normal a levemente por debajo de lo normal y es muy importante por eso conservar lo más posible el agua en el suelo hacer todas las prácticas buenas prácticas y recomendaciones agronómicas que tienen que ver con mejorar evitar la compactación mejorar la cobertura en el suelo evitar tener barbechos limpios todo lo que permita guardar agua en los primeros metros del perfil del suelo los dos primeros metros que explican las raíces acorde al tipo de suelos pueden almacenar 100 o más milímetros y es un buffer de agua muy útil para poder aminorar el impacto de estos fenómenos que nos generan a veces un distanciamiento se espacian a veces también en los años la niña los eventos de lluvia agronómicamente significativos nos vamos a la pausa aquí en Espacio Polaroid compartiendo con todos ustedes la información agropecuaria en Agro Norte por Canal 2 de Jesús María tras la pausa el ingeniero Raúl Candela nos cuenta que ha dejado la última campaña de granos gruesos que ha dejado la soja que ha dejado el maíz y como vienen los cultivares de invierno aquí en el norte cordobés ya seguimos vamos a la pausa ya volvemos para el final pensar en agronegocios es sinónimo de PRONOR es calidad y sello de confianza conversa con un asesor o a través de nuestro sitio web PRONOR agro.com buscanos en tu red preferida como PRONOR agro PRONOR la solución inteligente para los negocios del campo el gobernador Martín Yallora habilitó el acueducto Ruta 4 Huanchilla Adelia María que beneficia a 12.000 habitantes del sur provincial abarcando las localidades del rastreador Huanchilla Monte de los Gauchos y Adelia María este proyecto se enmarca en el plan que contempla la ejecución de 12 acueductos troncales de gran escala permitiendo ampliar y optimizar la infraestructura de agua potable de la provincia alcanzando a más de 560.000 cordobeses Gobierno de Córdoba con el esfuerzo de todos seguimos haciendo gestión Martín Yallora mirá las obras que hicimos en estos primeros seis meses seguimos haciendo obras que transforman la ciudad y la vida de nuestros vecinos obras requeridas Imagina un lugar donde el tiempo se detiene y te envuelve con su encanto un lugar donde podés admirar la arquitectura de las antiguas casonas degustar el famoso vermouth exquisitos embutidos y visitar las bodegas que producen los mejores vinos de la región ese lugar existe y se llama Colena Carolla el destino ideal para los amantes de la buena mesa y la buena vida vení a Colena Carolla y dejate sorprender por su historia su cultura y su sabor Colena Carolla tierra de origen Y en Agro Norte por Canal 2 de Jesús María estamos conversando con amigos pero sobre todo tratando de volcar información relacionada al tema del campo se va a venir próximamente una nueva campaña de granos gruesos estamos transitando la de cultivos invernales donde no hay agua donde no hay agua ya le vamos a consultar a nuestro invitado por este tema pero nos queremos quedar con lo que ha pasado en la anterior campaña de granos gruesos porque me parece que proyecta mucha información para lo que va a venir en algunos meses el ingeniero Raúl Candela jefe del INTA Jesús María como te va Raúl bienvenido como estas muchísimas gracias por estar siempre acá con el INTA bueno Raúl unos días atrás ustedes han difundido información relacionada con ensayos de la red de cultivadores de soja que pertenecen al INTA esto tiene una información muy importante pero también se ha desprendido otra información que está vinculada a la campaña de maíz que ha tenido el tema de la chicharrita como una complicación realmente muy grande ¿no? si efectivamente muchos productores están en la duda de hacer maíz o no en la próxima campaña por lo tanto haber tenido un ensayo de la REXO con más de 60 cultivares en la zona o sea generar información local es sumamente importante ¿sí? por lo que significa el cultivo de soja en general y por esta cuestión de hacer maíz o no y cuáles son las alternativas que es la soja y cuáles son las nuevas variedades o cultivares que el productor puede echar mano en el caso de aumentar la superficie de soja que hasta el momento es lo que muchos dicen que van a hacer pero es incierto hay respecto a este tema una información que ya está planteando la bolsa de cereales de Córdoba con una decisión anticipada por parte de productores porque han visto un buen resultado no me olvido de que visitamos uno de estos eventos que ustedes realizaron con la REXO acá en Colonia Vicente Agüero y vimos cultivar realmente muy buenos en muy buena condición ¿eh? sí sí la verdad que la soja en general estuvo muy anduvo muy bien fue lo que salvó las papas por así decirlo en esta campaña de gruesa por el tema del maíz y el achaparramiento y lo que hemos visto es que tradicionalmente el norte se hablaba de que los grupos más largos para el norte grupo 5 grupo 6 era lo más indicado ¿no? la teoría decía eso y estamos viendo que inclusive en zonas más al norte de la 17 hacia el norte la intención es o de acuerdos resultados es ir acortando los ciclos ¿sí? echar mano cada vez más a los grupos 4 4 largo o 5 cortos y bueno eso se ha visto en la REXO si bien todas tuvieron un buen desempeño con buen llenado de grano respondieron a lo que fueron digamos estas sequías que hubo respondió muy bien la soja llenó muy bien el grano con buena calidad pero los grupos 4 largo y 5 cortos sin duda que marcaron una diferencia esto es información de primera mano en función de lo que ha dado como resultado todo esto en materia de plagas ¿de qué se tiene que preocupar el productor? porque digo me parece que mucha información pasó el tema de la campaña de soja dio medianamente un buen resultado para quienes se apoyaron en esta oleaginosa pero habrán tenido algún tipo de inconveniente o llamado de atención de cara al futuro porque estas cosas creo que los ensayos sirven para ir asomándose a lo que puede llegar a ocurrir si sin duda que todos los eventos o todo el manejo genético con respecto a la protección para evitar aplicar fitosanitarios y que no se han atacado por plagas no se digamos no se estaría cubriendo del todo con lo que es el manejo genético entonces que sin duda las aplicaciones de fitosanitarios todo lo que es la famosa intacta bueno no está tan intacta entonces bueno los mejoradores están buscando alguna alternativa y sin duda que tener en cuenta una aplicación de insecticidas a pesar de que uno use intacta eso ya se sabe que va de cajón no ha habido grandes problemas hemos visto algunas desfoliadoras como habitualmente aparecen hemos visto chinches también hemos visto bueno en esta campaña que fue tuvimos estos dos periodos de sequía apareció la arañuela con mucha intensidad en general entonces bueno todos saben que si volvemos a tener una sequía no sabemos qué va a pasar con el clima estamos escuchando a los que saben pero no sabemos si vamos a tener de vuelta una campaña relativamente seca entonces hay que tener en cuenta más que todo atender a las desfoliadoras que van a estar ahí al salto y todo lo que son trips y arañuelas y todas estas plagas que aparecen cuando hay sequía bueno a prestar atención entonces porque se está hablando cada vez más insistentemente sobre el tema de la resistencia sí sin duda que las plagas siempre van un pasito adelante entonces los mejoradores están prestando atención a esto y muchos inclusive se quedan con algunos cultivares de soja tradicionales porque rinden bien y hacen las aplicaciones correspondientes y lo que apelan a las intactas o a las nuevas tecnologías ya lo tienen en cuenta porque saben que esta resistencia existe entonces bueno hay que meterlo dentro de lo que es el manejo integrado de las plagas no excederse con los fitosanitarios y no confiar 100% en lo que es el manejo genético muchos pueden pensar que es como demasiado apresurado hablar de una campaña para la que todavía falta tiempo estamos promediando los cultivos invernales yo te voy a preguntar por eso Raúl pero antes tenemos que pasar al gran tema que es la chicharrita o el espiroplasma que ha dejado y ustedes en el INTA Jesús María con otras instituciones han realizado algunos ensayos notorios que han marcado por supuesto la presencia y la severidad con la que atacó esta plaga enfermedad porque la chicharrita fue una plaga que transmitió el espiroplasma ¿no? si sin duda vino desde el norte del país donde está presente todos los años y tienen otro tipo de manejo porque ellos tienen otro ambiente entonces tienen materiales digamos llamados tropicales o de genética más tropical adaptados y ellos conviven con esta plaga habitualmente el tema es que hizo una explosión bueno como todos ya saben muy muy grande e ingresó a Córdoba desde el litoral más que todo por eso en la zona este se vio viendo cada vez más la influencia hasta llegar al norte de Córdoba y centro y sur de Córdoba sin duda que el productor hace un mes o dos meses atrás decía no voy a hacer maíz y hoy estamos esperando todo este tema de los muestreos que estamos haciendo distintas instituciones el INTA también para ver cómo evoluciona la plaga en cada sitio y decir bueno no hay tanta presencia o si hay presencia voy a hacer o no voy a hacer maíz y cuál va a ser la genética que voy a utilizar sin duda que en los ensayos que hemos hecho en INTA hay un par de híbridos que han sobresalido dentro que fue la mala campaña y por eso en estas campañas tienen suma relevancia todas estas redes que hacemos desde el INTA para ver cómo han impactado en los distintos materiales y hay un par de materiales ya lo vamos a estar no lo vamos a espolear pero ya los vamos a estar publicando en la red que han sobresalido respecto del resto bueno en algún momento en su red social de twitter un diputado nacional estamos hablando del ex presidente de la sociedad rural de Jesús Mario Luis Picat habló precisamente de uno de los híbridos que en el norte cordobés se habían destacado eran de estas para temperaturas casi tropicales como bien decías y que habían mostrado cierta resistencia al insecto ¿no? Sí, sí eso generó bastante revuelo y todos queríamos saber de qué se trataba de hecho al día de hoy bueno algunos saben qué híbrido es otros todavía no pero bueno es tropical y sin duda que es el manejo de esos híbridos en nuestra zona hablando de lo que es departamento Colón Totoral sobre todo no sería muy factible no sería la opción más elegible por los productores ni la que recomendaríamos pero sin duda que fue como una noticia bomba y fue tomada de un productor que simplemente compartió en un grupo que le había ido bien que le había ido bien tengamos en cuenta que hay productores que sin haber hecho ese material puntualmente han tenido relativamente buenos resultados ¿por qué? porque si nosotros tomamos por ejemplo el pie de sierra de nuestra zona de Colón y Totoral por cuestiones de microclima por cuestiones sobre todo ambientales ha habido algunos productores que no han tenido tanto impacto y cuando uno viene a la zona núcleo de Jesús María hay productores que ni siquiera han cosechado el lote entonces tenés como mucha variabilidad si bien en general los rendimientos bajaron desde un 70% lotes perdidos otros un 50% un 30% hay zonas donde relativamente han zafado y han cubierto los costos ojo no han salieron más o menos exactamente nadie ganó sino que salieron hechos entonces no podríamos decir no ese es el híbrido que hay que hacer porque es una cuestión más de zona donde no ha impactado o por cuestiones climáticas la chicharrita no se asentó tanto entonces no hubo tanto daño por ahí a esta altura del partido estuve en un encuentro CREA ya vamos a repasar en el programa algunas imágenes y algunos testimonios algunos productores todavía como muy preocupados con esta materia decían tendríamos que en función de la información que tenemos me parece que hoy por hoy es lo más importante que tiene el productor el tema de cómo manejar los maíces guachos el momento de la siembra la cuestión del monitoreo nos decían deberíamos ahora lanzar una campaña por el sí al maíz me parece que por ahí es un tanto riesgado a ver desde INTA lo que nosotros hacemos es trabajar para que no se pierda el cultivo de maíz para que no deje de hacerse entonces hay un trabajo muy grande de INTA a nivel nacional y en Córdoba tenemos a dos especialistas como Trumper y Fava que están llevando adelante todo lo que es el monitoreo las recomendaciones está María de la Paz está Diego Ustarrós y está gente del IFIBE tratando de que eso no pase de que el productor no diga no hago más maíz entonces hay una caja de herramientas para que podamos hacer maíz todo esto que vos decías pero hay una muy fuerte que nos accede a lo que es el INTA que es concentrar la siembra del maíz por zonas en una determinada fecha eso es la recomendación del INTA nosotros no tenemos poder de policía ni podemos obligar pero recomendamos que eso por zona nos pongamos de acuerdo las distintas instituciones productores público privado y el gobierno de la provincia en tratar de concentrar la siembra en fechas según los sectores para no tener este puente verde maíz desde octubre hasta enero sembrado donde le hacemos fácil al vector que esté presente todo el tiempo que se multiplique fácilmente y que lleve la enfermedad para todos lados pero eso es muy difícil hay gente que no está dispuesta a relegar o ceder en lo que es una fecha de siembra para concentrarla en un solo lugar creo que eso es lo más difícil de lograr porque desde INTA ya tenemos las recomendaciones de cómo manejar el maíz guacho en las distintas zonas de hecho Diego Ustarros está trabajando fuertemente en eso y ya ha hecho las recomendaciones el manejo no es un control el manejo con químicos también pero no focalizarse solamente en el químico de este vector también lo estamos haciendo entonces nosotros tratamos de fomentar que no se deje de hacer maíz pero la decisión final la tiene el productor y estimo que si se va a hacer más maíz del que se piensa al día de hoy sobre todo si nos acompañan hay una cuestión que no manejamos tampoco que es las heladas si nos siguen acompañando las heladas y como vemos el ciclo de la chicharrita con el frío que ha disminuido notablemente la presencia en nuestra zona podemos con el resto de las herramientas fomentar que si se haga el cultivo de maíz tenemos información de que en el norte en Salta por ejemplo en los maíces guachos que bueno allá por cuestiones de temperatura y más humedad ya están hay mucha chicharrita en esos maíces guachos entonces en Córdoba deberíamos hacer una alerta y manejarlo de otra forma para no permitirle el ingreso a Córdoba pero bueno es muy difícil es muy difícil ponerse de acuerdo en eso te hago una última pregunta y te libero Raúl agradeciéndote la participación en el programa cultivos de invierno ¿cómo venimos? no hay una gota realmente se ha confirmado que esta campaña viene con escasas precipitaciones ¿está afectando mucho al trigo y al garbanzo? la campaña arrancó muy bien porque las lluvias últimas de la campaña estival y principios del otoño dejó un perfil bastante bastante cargado para lo que eran los cultivos de invierno dependiendo las zonas en el norte de Córdoba tenemos como muchas zonas pero hay más garbanzo y trigo que en campañas anteriores por esto porque el perfil estaba recargado no tenemos que esperar lluvias en esta época es muy difícil hemos tenido desde un milímetro hasta diez milímetros en lo que es el centro norte de Córdoba Colón Totoral en estas últimas lluvias que hubo que era un aliciente simplemente como para que no se levante la tierra pero los cultivos lo que se están haciendo es con lo que está en el metro y medio si los cultivos fueron bien implantados y en fecha las raíces están llegando a esa humedad a esa agua útil que había yo creo que va a haber rendimientos aceptables a pesar de que no llueva sin duda que hay que estar atento a las plagas que vienen cuando hay sequía sobre todo los pulgones para que no le generen a una planta estresada porque no hay en los primeros diez centímetros de humedad para que no los afecten entonces ahí sí el control químico y siempre lo que decimos monitorear los lotes no hagamos aplicaciones porque hay sequía y puede haber pulgón monitoreamos los lotes todas las semanas uno o dos veces por semana y ante la aparición de los pulgones actuar en consecuencia con los productos recomendados pero yo creo que se van a hacer los garbanzos sobre todo están muy buenos y están cerrando surco muy bien no así el trigo que está un poquito más lento pero el garbanzo viene muy bien y está utilizando el agua en el perfil afortunadamente ingeniero Raúl Candela muchísimas gracias por la participación gracias a ustedes nos vamos a la pausa ya seguimos en agro norte no desafiemos al fuego el 99% de los incendios forestales son intencionales toma conciencia si ves humo o fuego llama al 911 gobierno de Córdoba seguimos haciendo mirá las obras que hicimos en estos primeros seis meses seguimos haciendo obras que transforman la ciudad y la vida de nuestros vecinos obras re queridas imagina un lugar donde el tiempo se detiene y te envuelve con su encanto un lugar donde podés admirar la arquitectura de las antiguas casonas degustar el famoso vermouth exquisitos embutidos y visitar las bodegas que producen los mejores vinos de la región ese lugar existe y se llama Colena Carolla el destino ideal para los amantes de la buena mesa y la buena vida vení a Colena Carolla y dejate sorprender por su historia su cultura y su sabor Colena Carolla tierra de origen pensar en agronegocios es sinónimo de PRONOR es calidad y sello de confianza conversa con un asesor o a través de nuestro sitio web PRONORAGRO.COM buscanos en tu red preferida como PRONOR AGRO PRONOR la solución inteligente para los negocios del campo ha llegado el momento de la despedida nos vamos a encontrar la próxima semana con más información para el hombre de campo recuerde usted que aquí concentramos toda la información vinculada al sector productivo en el norte cordobés ya se van a venir eventos muy importantes la próxima semana se va a concretar el gran congreso de apresid en la rural de palermo donde vamos a estar presentes y donde por supuesto vamos a compartir la próxima semana algunas cuestiones que tienen que ver con la producción y cómo está todo el ámbito productivo a nivel nacional y por qué no en el norte cordobés donde en poco tiempo más vamos a tener un evento realmente muy importante se viene una nueva edición de la exposición rural de Jesús María donde por cierto vamos a estar cubriendo absolutamente todas las instancias de este gran encuentro del campo en el norte cordobés nos encontramos la próxima semana y gracias por la compañía Música Música Gracias por ver el video.